Hola a todos y bienvenidos al canal de Isus México, mi nombre es Eric Gallardo y el día de hoy vamos a hablar sobre productos de redes. En especial vamos a hablar sobre un producto de redes, el RT-AC86U, el cual salió el año pasado y bueno, no hemos tenido oportunidad de hablar de él aquí en estas transmisiones de los jueves. Así que aprovechando que lo tenemos, totalmente nuevo, incluso aún tiene la cubierta plástica, haremos el unboxing de una vez y una vez teniendo el producto afuera de la caja vamos a hablar un poco sobre las características que pueden encontrar, así como hablaremos del producto del cual es prácticamente sucesor, el RT-AC68U que justo tengo aquí conmigo. Así que vamos a ver un poco de cómo ha cambiado la tecnología en estos últimos años, ya que el AC68U salió en 2013, mientras que el AC86U es un producto del 2017. Así que veamos, vamos a ver, primero que nada vamos a abrir este producto, el cual como les dije está totalmente sellado, así que vamos a aprovechar para hacer el unboxing de una vez de este producto. ¿Qué pueden ustedes esperar cuando compran una AC86U? Así que vamos a hacer el unboxing. Aquí tenemos la caja, por supuesto los logos que muestra aquí enfrente son parte de lo que van a... las bondades que tiene este producto, pueden ver aquí se muestra parte de la conectividad, los puertos traseros, de este lado es una tabla de especificaciones, ahí se ve la tabla de especificaciones, y en la parte trasera también se vuelve a mostrar parte de las ventajas que llega a tener este producto, una breve explicación incluso de las ventajas que tiene este producto. Así que bueno, esta es la caja en sus distintos ángulos, y vamos a ver qué tenemos aquí en este producto. Se encuentra en una segunda caja, la cual es totalmente de color blanco, y aquí empieza parte del unboxing, que tenemos el número en caso de que necesiten soporte, ayuda, también viene un mail en caso de que ustedes necesiten soporte sobre este producto. La guía de configuración, aquí está en español, también viene por supuesto en inglés, la guía de configuración fácil en tres pasos, entonces bueno, este es el documento, viene con muchos de nuestros otros productos de redes, a decir verdad, esta guía. Así que bueno, tenemos la guía. Bien, este producto incluye Waterfast, así que también aquí nos muestra cómo podemos activar Waterfast con este producto. Aquí nos muestra paso a paso qué debemos hacer para activar Waterfast. Y con esto llegamos al producto en sí, o podemos ver por primera vez nuestro router. Aquí están sus tres antenas, que son desmontables, vienen por separado, el router mismo, aquí tenemos nuestro router, y debajo de él encontramos más documentación, su adaptador de energía, ok, y un cable LAN, un cable Ethernet, si mal no me acuerdo, es de unos 60 centímetros, pero a ver esta documentación antes de terminar con el unboxing. Ah, la garantía, este es el papelito de la garantía, consérvenlo, no lo tiren, y manual del usuario. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, esta es la documentación que viene incluida, vamos a devolver estos accesorios, ya que no los vamos a usar el día de hoy. Solo voy a abrir las antenas, para colocárselas de una vez, y poder pasar a platicar sobre alguna de las bondades que tiene este producto, así como les dije, una comparativa rápida con lo que fuera espiritualmente su antecesor, el RTA C-68U. Estos dos modelos, como les dije, el RTA C-68U salió en 2013, y este, el RTA C-86U, salió el año pasado, pero son modelos que de inmediato ustedes van a poder darse cuenta, se parecen mucho, al menos estéticamente, son modelos que se parecen mucho, incluso pareciera que el RTA C-86U viene a ser el sucesor del RTA C-68U, lo cual no es del todo cierto, ya que ambos van a estar, o están a la venta, ambos conviven dentro del catálogo del producto CESUS. Si ustedes los ven por frente, es inevitable ver que este es un diseño muy diferente al que tengo de este lado. Este es el diseño en acabado tipo diamante, entonces este es un acabado que se usa, y se usó mucho durante varios años en los routers ASUS. Este es un nuevo diseño, diferente, con ciertos toques en color rojo, lo cual prácticamente marca un antes y un después en lo que son nuestros diseños. Pero si yo les muestro ambos routers por la parte trasera, ustedes no podrían saber exactamente cuál es cuál. Entonces, como les digo, son equipos, ambos modelos son muy parecidos en lo que es su cuerpo, su construcción, pero evidentemente hay varios cambios tecnológicos. Este es un router que entra en la categoría AC2900. El RT-AC86U es un router que entra en la categoría AC2900. Para conseguir esta categoría de AC2900, tiene ciertos trucos bajo la manga. Aunque ustedes vean tres antenas externas, en realidad es un equipo que tiene, dependiendo la banda, en la banda de 2.4 GHz tiene tres antenas, tiene un arreglo 3x3. En la banda de 5 GHz tiene un arreglo de antenas de 4x4. Y esto, si lo sumamos a que tiene soporte a 1024 QAM de modulación, es así como se consigue este número de la velocidad combinada AC2900. Por su parte, el RT-AC68U es un router en la categoría AC1900. Así que de entrada estamos viendo un cambio importante en la velocidad de conexión. Pasamos de la categoría AC1900 a la categoría AC2900. Y yo mencioné que en la banda de 5 GHz, en lo que es el protocolo 802.11 AC, se tienen cuatro antenas. Y ustedes dirán, bueno, yo solo veo tres. ¿Dónde se encuentra la cuarta antena? La cuarta antena es interna. Así que sí, para la banda de 2.4 para Wi-Fi N se tiene un arreglo de 3x3 y en la banda de 5 GHz se tiene un arreglo de 4x4. Para así conseguir lo que son 2.900 Mbps en velocidad combinada. Si hablamos de puertos, son exactamente los mismos puertos. Aquí los pueden ver. Exactamente los mismos puertos. Tenemos cuatro puertos Ethernet. Tenemos cuatro puertos Ethernet. Tenemos un botón que enciende y apaga las luces. Tenemos el puerto WAN. Un puerto USB 3.0, marcado aquí en color azul. Un puerto USB 2.0 y el conector de energía, así como botón de encendido y acá arriba, Reset. Es exactamente lo mismo que tenemos de este lado. Pero alguna de las ventajas de estos puertos que tenemos aquí atrás es que este modelo soporta Dual WAN. Esto significa que ustedes pueden tener dos servicios de Internet totalmente independientes y los pueden administrar desde un solo router. Evidentemente, uno de los servicios va por el puerto WAN, aquí marcado en azul. El segundo servicio es uno de los puertos Ethernet que cumple la función de el segundo WAN. También pueden asignar como puerto WAN, el segundo WAN, lo que es el puerto USB. En caso de que ustedes tengan esta conectividad por 3G, 4G, con las famosas, o como le conocemos aquí en México, BAM, pueden utilizar como segundo puerto WAN, el puerto USB. Hablando del puerto USB, también con este modelo, el 86U, ustedes pueden hacer cosas muy interesantes con este puerto USB 3.0. Si ustedes conectan una memoria USB o disco duro externo, ustedes pueden, por ejemplo, tener acceso a Download Master, que significa Download Master, que ustedes pueden dejar programado la descarga de archivos, así como lo escucharon. No necesitan tener una computadora encendida o una laptop encendida para hacer descarga de ciertos tipos de archivo, principalmente torrents. Entonces, el router automáticamente va a recibir los enlaces de descarga y puede comenzar la descarga inmediatamente y lo va a guardar en la unidad USB que ustedes conecten o pueden programar la descarga para tiempo después. También algo interesante que tiene este puerto USB, si ustedes tienen archivos multimedia en esa memoria USB, van a poder compartir con toda la red, ya sea por DLNA, FTP o incluso Zamba. Entonces, para la parte de compartir archivos, este router en conjunto con una unidad externa les puede servir mucho para lo que sería como un disco duro en red. Ahora, hay muchas otras ventajas más que tienen este tipo de productos, hablando AI Protection, que son tres capas de seguridad para todos los dispositivos que se conecten en la red. Hablando de AdaptiQoS, que tú puedas asignar lo que es el dispositivo de mayor prioridad dentro de tu casa, dentro de la oficina. Si tú eres gamer, que puedas decir, esta computadora es la de juegos y yo quiero que tenga la prioridad número uno para entrada y salida de paquetes. No importa si llega mi hermana y empieza a ver Netflix o mi mamá empieza a ver tutoriales de cocina en YouTube o sus novelas o qué sé yo. Así que ahora voy a pasar a lo que es una comparativa. Son productos que tienen cuatro años de distancia. El AC68 al día de hoy sigue siendo un router súper sobrado para la mayoría de las acciones cotidianas. Incluso es un router que funciona perfecto en Pymes, que estamos hablando que es un uso más intenso que en la casa. Pero vamos a ver qué diferencias tiene contra el 86U. Y para esto hacemos un pequeño cambio. Ahí está. He preparado una pequeña tabla la cual muestra diferencias entre estos dos modelos. Acuérdense que hay cuatro años de distancia. Y para eso tenemos lo primero que ya se los había adelantado. La velocidad combinada. En el AC68 tenemos 1900 Mbps. En el AC86 tenemos 2900 Mbps. Todos los puertos Ethernet que tienen ellos aquí atrás son Gigabit LAN. Eso no se preocupen. Las antenas. Los dos modelos tienen antenas. Tres antenas externas que se pueden retirar. Sin embargo, el 86U tiene una antena interna especialmente para la banda de 5 GHz. Ambos tienen dos puertos USB. Uno es 2.0, el otro es 3.0, pero tienen exactamente los mismos puertos. Y en la parte de soporte de modulación, el famoso QAM. Sí, el 86U tiene soporte a Turbo QAM e incluso tiene soporte a 1024 QAM, que es lo que permite tener la velocidad combinada de 2900 Mbps. Aquí entramos en lo interesante. El CPU. Ahí aparece el modelo de CPU y quizás a ustedes no les diga mucho. Y se dice que es dual-core en ambos casos. Viene la frecuencia del CPU. Para el 68U es de 1 GB. Para el 86U estamos hablando de 1.8 GB. Entonces, es una diferencia notable, pero algo más que no aparece ahí en la tabla es que el 68U, su CPU dual-core está basado en Cortex-A9, mientras el 86U, su CPU está basado en Cortex-A53. Entonces, estamos hablando de dos arquitecturas totalmente diferentes. Dos arquitecturas, especialmente la A53, es una arquitectura que se usa actualmente en la mayoría de los celulares Android y que ha probado ser poderosa, al mismo tiempo eficiente. Aparecen también ahí los modelos de los radios Wi-Fi. Evidentemente, los radios Wi-Fi que tiene el 86U son mucho más actuales y modernos que los del 68U. Y, por último, memoria RAM, memoria flash, donde el 86U tiene 512 MB de memoria RAM, que para un router ese es muchísimo, y tiene 256 MB de memoria flash. Es el doble de lo que se tenía en el 86, en el 68U. Así que bien, esto es parte de la comparativa. Y ustedes dirán, bueno, eso suena muy bonito. Estos son números, evidentemente el nuevo modelo tiene más números que el modelo anterior. Pero, ¿en qué nos puede servir todo esto? Para empezar, los routers basados en arquitecturas anteriores, cuando ustedes lo encienden, son un poco lentos. Pueden tardar hasta dos minutos en estar completamente encendidos, encender el Wi-Fi y tener funcionalidad completa. Estas nuevas arquitecturas, estos nuevos modelos, pueden encender completamente, incluso en 30 segundos. 40 segundos es un poco más normal. Bien, eso es tan solo para empezar. Hablando del menú de configuración, la configuración web que tienen nuestros routers ASUS, tú puedes moverte entre los menús y cargar las páginas mucho más rápido con estos nuevos modelos comparado a modelos anteriores. Y no es que este sea un router lento. Yo les dije, cumple la mayoría de las funciones y escenarios de las personas, e incluso de pymes. Pero simplemente este es un router mucho más veloz. Y hablando del CPU, yo les hablé mucho del CPU, que este es Cortex-A9, este es Cortex-A53, 1GB, 1.8GB. ¿Esto en qué se ve reflejado? Cuando tú tienes, por ejemplo, vas a compartir archivos en red por medio del puerto USB, ahí es donde puedes llegar a tomar mucha importancia el CPU. Un CPU con mayor capacidad va a permitir mayor velocidad de lectura y escritura de las unidades que le conectes aquí a este router. También si ustedes usan mucho VPNs, el rendimiento de la VPN va muy ligado también a lo que es el rendimiento del CPU que tenga tu router. Y esto se puede comprobar muy fácilmente si ustedes entran a los foros. Este modelo, que ha estado varios años, ha habido personas que le han hecho overclock. Y ellos han subido sus resultados de rendimiento en VPN. El hacer overclock a este modelo representa mejor rendimiento de la VPN. Entonces esto es algo que este modelo, al tener una arquitectura más moderna y más velocidad, sin duda alguna va a tener mucho mejor rendimiento en lectura y escritura de USB, así como las VPNs, si ustedes les gusta o ustedes usan, necesitan usar una VPN. Y por otro lado, como les dije, inicia más rápido. La interfaz de uso y configuración se siente mucho más ágil, pero no es por hacer menos al AC68U. También este es un super router, incluso, aunque lo compren ahorita en 2018, es un super router que les va a cumplir muy bien la función. Entonces, bien, como les dije, estos dos modelos son casi casi hermanitos, o al menos tienen carcasas muy similares. Y estos dos modelos son dos de los modelos que yo les recomiendo ampliamente, ya que, en inglés dirían, es el sweet spot. Tienen gran cantidad de características, tienen excelente rendimiento, y tienen un buen precio. Así que, bien, esto fue el RT-AC68U, y también, bueno, estuvimos platicando un poco de lo que es el AC68U, que se parecen mucho, el 86U y el 68U, pero ya no largo más el tiempo, solo presentarles este modelito, del cual no había hablado en ninguna transmisión. Así que, muchas gracias, y nos vemos en la siguiente transmisión. Recuerden, cualquier duda o pregunta, déjenlo en la caja de comentarios. Si les interesa adquirir estos productos, también les dejaremos los enlaces de compra, ya sea en el comentario o descripción del video. Y nos vemos en el siguiente jueves.